... Estos no son los cachivaches químicos de un anciano alquimista del pasado, aunque podrían serlo. Tenemos cuatro talleres distintos que vamos a intentar plasmar lo que hemos aprendido, una parte de lo que hemos aprendido en el proyecto. Hay un taller para hacer macetas de autorriego, que ahora en verano viene muy bien. Hay otro para hacer mermeladas, otro de cosmética natural y otro de prensado de flores. Todos estos talleres son los métodos de buena praxis que plantea el proyecto europeo NetPlans para combatir las desigualdades sociales. Una iniciativa inclusiva y solidaria en la que participan países como Irlanda, Francia, Reino Unido o Rumanía, junto con la Fundación El Tranvía de Zaragoza, que representa España. Desde la Fundación El Tranvía trabajamos con todo tipo de personas del barrio, pero principalmente con personas que están o han estado en riesgo de exclusión, o tienen trabajos precarizados, etc. Este es un proyecto que va totalmente con lo que es la filosofía de la Fundación. Todo lo que tenía que ver con el reciclaje, con las conductas de consumo responsable y un poco esas pequeñas cosas que sirven para aliviar la economía doméstica en los hogares. Permite que las mujeres y las personas que participan en él tengan otro acceso a recursos que no sea directamente monetario, pero sí a través de la gestión de la alimentación. Es un paso adelante en ese cambio de modelo de desarrollo, un modelo más humano, más cercano en el que las personas son el centro. Un espíritu que ambiciona extenderse por Europa gracias al relato de experiencias de voluntarios para retomar la justicia social y los valores humanos. Se han elaborado unas guías en cada una de las materias del proyecto que han sido comunes a todos los países y donde cada país ha aportado las singularidades de su propio país. Y el objetivo es educar a las personas en la recuperación de las técnicas alimenticias más tradicionales y otros trucos cotidianos ahorrativos promotores del desarrollo sostenible. Yo creo que entre las entidades, entre las asociaciones, entre las instituciones que nos lo creemos, como en este caso es el Gobierno de Aragón, tenemos que ir codo con codo para avanzar en estos proyectos. Es fundamental, no solo luego para el trabajo de aquí del día a día, sino también para ir dejando un pozo de esa conciencia europea y de esa conciencia de ciudadanos europeos que yo creo que hoy más que nunca es muy importante. Podemos crear productos y subsistir sin apenas gastar dinero, aunque para ello tenemos que aprender a detectar y explotar los recursos naturales que el propio entorno nos brinda. Son habilidades que nos pueden servir a todos, pero para demasiadas familias en riesgo económico o alimenticio podría suponer mucho más que un simple ahorro. Este nuevo modelo conceptual de autoproducción y consumo implica sensibilización, apoyo y trabajo conjunto. Tan solo hay que cambiar el chip. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video